A consecuencia de los distintos ataques en contra de pilotos, las rutas 21 y 22 decidieron suspender el servicio y como consecuencia esto afecta a miles de guatemaltecos. Temor, zozobra y tensión, así se perciben a varios de los pilotos de la ruta 21 y 22, quienes decidieron paralizar el servicio para salvar sus vidas. Porque grupos criminales les exigen 300 quexales semanales como pago de extorsión. Estamos pertenerosos todos los compañeros porque nos pidieron una extorsión más de la ruta de la terminal y por esa razón es de que estamos paralizados y no podemos circular por esa razón. Usted menciona una extorsión más, es decir, ya pagaban ustedes constantemente alguna cuota y luego ahora este grupo de la terminal les exige otra cuota aparte. Así es, todas las rutas para generar todas las rutas para extorsión, para trabajar libremente. Cientos de personas se vieron afectadas por la paralización de la ruta 22, luego que pilotos y ayudantes decidieran no salir a trabajar. Tras un ataque armado en donde dos de sus compañeros murieron aparentemente por no pagar una extorsión. Sí, lamentablemente sí, pero tenemos que ir a trabajar. Me imagino yo, ya llevan cierto atraso debido a esta paralización de buses. Ya es bastante tarde, nos afecta bastante, pero gracias a los caballeros que nos llevan, aunque tengamos que parar un poquito más, pero tenemos que ir a trabajar. A falta de buses, pick-ups, taxis, microbuses y hasta carros particulares prestaron su servicio, desde luego cobrando más de pasaje. ¿Cómo se están cobrando, señor? Están cobrando cinco, los taxis diez. ¿Y cuánto gastaría hoy? Yo con dos quexales llego a mi trabajo y ahora, pues a ver, desde ayer pagué yo casi diez quexales. Algunos vecinos del lugar, aunque se ven afectados, apoyaron a los pilotos, indicando que ante la violencia y la criminalidad ya no se puede trabajar en paz. Entonces, lo que deberían de hacer es ya ver qué se hace, pues porque estos delincuentes que solo viven haciéndole daño a la gente, pues si aún no va, porque ellos quieren tener dinero a costado de la gente estar extorsionando. Y todas esas extorsiones, sí los deberían de ver bastante más. ¿Cómo está la situación en las rutas 21 y 22? Juan Pablo Garrido es el periodista que nos informa a través de la unidad móvil. Vamos contigo, Juan Pablo. Adelante. Gracias, Andri. Buenas noches. Queremos dar a conocer que con el equipo de la unidad móvil hemos realizado un recorrido por la calzada San Juan, donde nos hemos podido percatar que las rutas 21 y 22 definitivamente no han prestado el servicio este día, debido a las amenazas a las que han sido víctimas, pilotos y ayudantes que cubren este sector del municipio de Misco, el cual comunica con la ciudad capital. Hemos podido percatar que cientos de usuarios se han visto afectados, los cuales han tenido que abordar a esta hora de la noche taxis, unos microbuses, incluso pick-ups, los cuales se están cobrando entre 5 y 20 quetzales para poder movilizar a las personas que se dirigen a la colonia El Milagro en el municipio de Misco. También hemos podido o tenido la oportunidad de conversar con personas fuera de cámara, donde se nos indicó que esta situación les afecta de sobremanera, incluso con lo económico, ya que de pagar un quexala están pagando entre 5 y 20 quetzales para poder movilizarse a sus diversos lugares de trabajo y centros de estudio. Es importante dar a conocer datos estadísticos de la Defensoría de los Usuarios del Transporte Público de la PDH, ya que datos señalan que el 19 de abril 17 pilotos han perdido la vida de manera violenta por parte de estos grupos delincuenciales, los cuales les exigen la denominada extorsión. Para finalizar ya este reporte, compañeros, podemos indicar que cuando son las 19 con 23 minutos, varias personas encuentran problemas para poder movilizarse a su residencia, las cuales se ubican en la colonia El Milagro, en el municipio de Misco. Juan Pablo Garrido informando cómo está la situación. Hasta 20 quetzales están pagando los usuarios en algún pick-up, en algún microbús para llegar a su destino.